Esta nueva ciudad, y a día de hoy su nombre se escribe con letras grandes, desde el planeta del amor llega, con propuestas que determinan la historia musical, el congo más exitoso de los últimos tiempos, el congo loco, el congo loco, no se puede amar a dos. El congo loco, 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 el Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, la Unión Americana y muchos países, llevando un pedacito de su méxico. El internacional venció, el combo loco. El combo loco. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? Bomba, la, 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 la Fía, Rodriguez. Dale, un trayecto, alegría, amor, juventud y mucho sabor. Elementos impregnados en su cazo. Michelle, Gerardo Rodriguez, los ángeles, nos guían desde el siglo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!